Los tres invitados han estado ya anteriormente en el programa, son realmente personas conocidas, reconocidas, y no hace falta de mayor presentación que tan solo su nombre. El primero es Antonio de Senillosa. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Diríamos de Antonio de Senillosa que es escritor, que es periodista, que le gusta ver las cosas y contar lo que ve, y que tiene aspecto de vivir bien. Yo no sé si vive bien, pero tiene un aspecto de vivir la vida en toda su plenitud siempre. Es mejor vivir lo más intensamente que uno pueda y lo más apasionadamente. Es mejor que le mate la pasión a uno que no matar la pasión. Nuestro segundo invitado es José María de Arelza, conde de Motrico. No sé por qué dicen ahora, por qué hemos puesto aquí. Lo he leído directamente porque este... Ah, que tienes achaque nobiliario. Este título que siempre ha estado ahí, no le ha acompañado últimamente o no lo ha utilizado realmente. Bienvenido, don José María. Muchas gracias. Del señor Arelza podríamos leer toda una biografía que está en los libros y que posiblemente ustedes conocen bastante mejor que yo. Digamos que tiene siempre un aspecto... Si decía yo de Antonio de Senillosa que tiene un aspecto de vivir la vida con una sonrisa y vivir bien, desde don José María de Arelza yo me atrevería a preguntar cómo ha podido subsistir al cabo del tiempo, de tantos tiempos, y mantener ese prestigio que hoy tiene. A pesar de los avatares de la política que siempre le da uno de vez en cuando alguna atarascada. Porque creo que hay que vivir la vida entera y hay que vivirla siempre, hasta el último día. Porque creo que la vida es el supremo bien. Porque creo que la vida es la única certidumbre de la aventura vital. Y porque creo que la vida es un don que hemos recibido y que tenemos que hacer uso de ella en todo lo que vale, en todo lo que pueda servir a los demás. Pero yo me refería, señor de Arelza, ¿cómo ha logrado mantener ese prestigio que tiene? No sé, yo tendré amigos y enemigos, como todo el mundo. Lo que he hecho siempre es procurar reflexionar en voz alta sobre las cosas que yo creo que eran útiles a la sociedad. Como español siempre he querido servir a mi país, y servir además diciéndole las cosas que yo pienso que pueden ser convenientes para la mejoría, para el progreso y para la modernidad de España. Ese ha sido mi lema. Nuestro tercer invitado es Fernando Sabater, que acaba de llegar de Japón. Buenas noches. Buenas noches. Fernando Sabater es, como ustedes saben muy bien, filósofo, pensador, hombre polémico, con varias tendencias, no él, sino hacia él. Unos le admiran, otros le critican, otros quisieran cortarle, diría yo, el cuello, si hago caso de lo que he leído en alguna ocasión al respecto de su persona, señor Sabater. Sí, a veces tengo una división de opiniones que es aquella clásica de que unos son metiéndose con mi padre y otros metiéndose con mi madre, pero de todas maneras supongo que mejor es eso. O sea, mejor es que, como decía Cocteau, lo importante es que hablen de uno aunque sea bien, ¿no? Entonces, pues, no resignaré. Estos son nuestros tres invitados para la última parte de Estudio Abierto de esta noche. Con ellos vamos a hablar, de hecho, vamos a escucharles y vamos a hacerles que hablen ellos, de los temas que interesan, preocupan a la opinión pública, a todos, a cada uno de nosotros. Esta madrugada pasada, a medio mundo, unos con luz natural y otros con luz artificial, nos hemos enterado, estábamos pendientes todos, en suma, o casi todos, de las elecciones presidenciales norteamericanas, por lo que al que más y al que menos le atañe directa o indirectamente, haciendo buenas las previsiones, según dicen Reagan, abarrido. ¿Qué comentario le sugiere esto? ¿O qué se puede decir al respecto? ¿Cómo va el orden? ¿Cómo empezamos? Cualquiera puede empezar. Bueno, si me dejas, yo he sido seis años embajador en Estados Unidos, he seguido siempre con gran interés y atención la política de esa gran república. Yo creo que lo importante del triunfo de Reagan ha sido que una cantidad muy alta de electores, millones de americanos, libremente le han dado un segundo mandato en la Casa Blanca. Y eso creo que se debe más que al programa, a la impresión que tienen los americanos de que ha sido un líder. Es decir, un hombre que sabía mandar, que sabía dirigir el país y que sabía que se ejecutaran bien sus decisiones. Y también hay que decir que en su mandato ha conseguido algo que ninguna nación desarrollada ha conseguido en estos años, que es el que haya seis millones de puestos de trabajo nuevos, creados en cuatro años, y que la inflación baje del 12% al 4%, mientras que la economía despegaba y llegaba a un 7% de aumento del Producto Nacional Bruto. Con todos los pesos significa, ese creo que ha sido uno de los mejores resultados que ha podido ofrecer a la opinión pública. Como la República Americana es una república grande, compleja, difícil, dividida, pero que tiene un enorme interés en las elecciones, como se ha visto esta vez, en que ha habido un récord de participación, pues quiere decirse que han analizado en profundidad todo lo que ellos creían que había que hacer en esa operación, que era apoyar al hombre al que ellos creen capaz de en los próximos cuatro años llevar a cabo una política que sirva para echar a andar las conversaciones del desarme y del control nuclear, que es uno de los temas prioritarios del mundo, echar a andar, si se puede, una recuperación económica, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo occidental, y creo que finalmente el hacer que haya una sensación de estabilidad que aleje el peligro de la guerra grande, de la guerra mundial. Esos creo que son los tres objetivos que la gente espera que pueda llevar a cabo el segundo mandato de RIC. Yo creo que después de lo que dice Arenda, que para mí siempre ha sido un maestro, yo creo que hay además un componente, que por una discusión de tiempo a lo mejor no dice Arenda, a lo mejor no está de acuerdo conmigo, hay también un componente un poco nacionalista y un poco de orgullo. El país, si se notaba el país, Estados Unidos, creían que este hombre les defendía de una forma un poco prepotente, un poco gallarda, era un poco como la grandeur famosa de De Gaulle. Parece que América está en unas manos de un señor fuerte, capaz de plantar cara a quien sea. Efectivamente hay una reactivación económica, hay una disminución importantísima del paro, hay una baja del 11 al 4,2 en la inflación, pero en cambio hay un eudendamiento interno importante en Estados Unidos. Luego hay unas moralejas extrañas que a mí me divierten. Una, pues la encuestitis esta, parece que esta enfermedad que tenemos siempre de la encuesta. Y bueno, estas encuestas, pues había importantes seis encuestas, y estas encuestas eran totalmente distintas, todas decían que ganaría Reagan, pero había desde una que se llamaba Roper, que decía que la diferencia sería aproximadamente un 10%, a los que decían que había un 25%, lo cual era un 15% de diferencia entre estas encuestas. Yo creo que las encuestas hay que tomárselas un poco a beneficio de inventario. Luego también hay otra moraleja pequeña, que es el poca incidencia que tiene ya la televisión. El debate televisivo, todo el mundo estaba diciendo, todos los analistas diciendo, parece que es el señor Mondale está mucho mejor. Luego resulta que Reagan era mucho mejor comunicador, pero en televisión, en los debates, tenía mucha más categoría Mondale. Esto no ha tenido ningún efecto. Y también tener en cuenta cómo todos estos movimientos muy importantes, que a nosotros nos gustan mucho, movimientos ecologistas, pacifistas, feministas, tienen bastante poca importancia. Y cómo la juventud se ha votado. Yo estuve hace pocos días con McGovern, que había sido candidato frente a Nixon, y le dije, ¿qué se ha hecho de esta juventud tan cultural, de la gente de Berkeley y tal? Entonces esta gente dijo, lo sigo teniendo yo. Y yo le dije, no, McGovern, los tiene hoy el señor Reagan. O sea, la gente joven se ha preocupado mucho más del presente que del futuro. El futuro no les interesa. La gente joven ha sido mucho más pasota. Y yo ya no me alargo, porque yo creo que tiene que hablar... A lo mejor el filósofo, o sea, tiene algo que decir al respecto. Bueno, no, yo... ¿De dónde va la gente joven? ¿Qué es lo que quiere la gente joven? No, yo no sé dónde va la gente joven, ni qué es lo que quiere, ni me atrevería ni modo hablar por ella. Respecto a la elección de Reagan, pues evidentemente, yo lo que creo es que se ha notado que no había una alternativa sólida en el Partido Demócrata. Es decir, bueno, los índices económicos, pues, están siempre tan sujetos a discusión. Es decir, bueno, disminuye la inflación, pero por otra parte, pues, en algunos estudios recientes sobre la sociedad americana, por ejemplo, Marvin Harris, en el estudio reciente sobre la cultura americana, hoy, precisamente dice que una de las preguntas que más inquietan a los americanos actualmente es por qué el dólar cada vez vale menos. Efectivamente, por qué se nota, digamos, una disminución del poder del dólar dentro del territorio americano. En fin, hay un problema del déficit del comercio. No sé, los índices económicos son muy contradictorios y los análisis no son precisamente todos ellos favorables a la política de Reagan, mientras que, en cambio, hay índices netamente desfavorables. Por ejemplo, pues, en cuestión de protección de derechos civiles, la imagen de que Reagan va a intervenir decisivamente en el nombramiento de los restantes miembros del Tribunal Supremo Americano, que van a tener una influencia muy grande en la decisión de una serie de cuestiones constitucionales en Estados Unidos que pueden ser trascendentales y que inquietan a los defensores de los derechos civiles en Estados Unidos, etc. Ahora, todo esto no ha sido suficiente para impedir la elección de una persona que, en frente, realmente no tenía sustancialmente a nadie. Es decir, que la imagen del Partido Demócrata, pues, ni a jóvenes ni a viejos les parecía muy atractiva. Entonces, yo creo que no es tanto un problema de juventud. De todas maneras, pensemos que el índice de abstención en Estados Unidos sigue siendo extraordinariamente alto. Es decir, sería verdaderamente descorrazonador en países europeos ese tipo de índice de abstención. Y ahí se toma ya como normal, como habitual, el hecho de que hay una amplísima gente, digamos, desheredados o aburridos o lo que se quiera, que se abstienen de participar en el juego electoral. Entonces, yo creo que esto es importante. Los jóvenes pueden estar con Reagan, pueden estar con McCover, como optimistamente pensaba este, o quizá pasan realmente de esta polémica. El caso es que decimos que este es un mundo de jóvenes, pero lo cierto es que los dos grandes potencias, quienes mandan en el mundo, a final de cuentas, están en manos de dos venerables ancianos. Los ancianos, ¿venerables o no? Los ancianos, venerables, no sé. Lo de anciano, tampoco. Yo creo que cada uno tiene la edad que le da la vitalidad propia. Se ve que Reagan es un hombre sano, que tiene una actividad muy grande, que físicamente se consola muy bien, y que tiene 72 años. Yo, que tengo más años que él, me considero muy contento de ver ese ejemplo. Y digo como los argentinos, cuando cantaban los tangos, ¡qué esperanza, che! Porque pienso que si a los 75 años puede ir a una reelección, en la que va a terminar siendo un hombre de cuatro años más, pues quiere decir que se encuentra capacitado para dirigir el mayor país de la Tierra con energía. A mí eso me admira, no me produce ninguna reacción negativa. Y en lo que se refería a lo que ha dicho Antonio, para terminar esta pequeña digresión, diré que efectivamente, es verdad que el americano necesita entusiasmo y optimismo. Porque eso entra dentro de la filosofía profunda política de lo que es el americano. De lo que él cree que debe ser la política de los estados judíos, hispánicos, negros y asiáticos. Y para poner y componer todo eso en un ámbito de libertad, con respeto a la ley, hace falta cohesión social. Y por eso también tienen el culto a la bandera. Es quizá el país donde hay más culto a la bandera de todos los países del mundo. Y la bandera allí es un símbolo de esa cohesión social que es el signo de identidad de un pueblo que tiene sus raíces dispersas en muchos lugares del mundo. Curiosamente, a esto que estamos comentando, se presentía, sin salirnos del continente americano, otro hecho importante. El general Pinochet decretaba el estado de sitio en todo Chile. ¿Le sugiere esta circunstancia algún comentario? Parece que era inevitable después de inevitable para él, para la mentería de un dictador. Un dictador que ya no puede aceptar en principio que le dimitan, porque un dictador no admite jamás las dimisiones, echa patadas a los ministros, pero jamás existe la dimisión. Ya lo veíamos, incluso en el franquismo no dimitía a nadie. Entonces, ¿qué pasaba con Pinochet? Pinochet está cada vez metido mucho más, completamente más aislado de lo que es el país, de lo que es la tendencia del país, de lo que es Chile. Y entonces esto tiene que acabar, lógicamente, con un estado de sitio y tiene que acabar a última hora en un baño de sangre. Yo realmente en esto soy absolutamente muy poco optimista. Creo que esto acabará con muchos muertos y desde luego es el final. Este final, que también decíamos muchas veces y en las dictaduras siempre se dice, es el principio del fin y este principio del fin a veces dura mucho tiempo. Yo tengo la esperanza de que durará poco, pero en cambio tengo el temor a que este poco costará bastantes muertos. De todas formas, yo creo que, en fin, relacionándolo un poco con lo que antes hablábamos de Reagan y de la política americana, bueno, hay que constatar que la figura de Reagan es una figura, digamos, protagoniza un tipo de política ultraconservadora respecto a Centroamérica y a Latinoamérica en general, que es una figura, digamos, en el fondo de apoyo a personajes más bien sombríos, a apoyo a un tipo de democracia que nunca se salga de las conveniencias relativas de los americanos del norte, es decir, que nunca sea una democracia que pueda comprometer los intereses americanos, sino que parece que los intereses de la democracia y los intereses de Estados Unidos coinciden exactamente y nunca se admite que una democracia pueda ir en contra de ellos y que, claro, figuras arcaicas y terroríficas como la de Pinochet u otras figuras, digamos, semimodernas como hay en otros países centroamericanos están en buena medida encontrando un respaldo en la figura de Reagan. Tampoco hay que olvidar que Reagan no solamente tiene que mantener ese mosaico del que hablaba don José María hace un momento dentro de Estados Unidos, sino que también de alguna manera su influencia, su sombra está ejerciéndose sobre todo el resto del continente y a mi juicio de una manera más bien negativa. Yo creo que lo que está ocurriendo en Chile es el proceso típico de todas las dictaduras. Las dictaduras acaban siempre al final en lo que llamaría un médico un proceso de involución regresiva, una involución que va hacia formas más duras, más intransigentes y más violentas y entonces acaba siendo una dictadura que se destruye a sí misma. De modo que yo creo que estamos en el periodo final de ese proceso que puede ser largo y puede ser sangriento, pero que puede acabar también repentinamente porque yo creo que por ejemplo en estos momentos la política norteamericana concretamente en Chile no es precisamente la del apoyo a ultranza del general Pinochet, sino que estarán buscando fórmulas en lo cual influirá también mucho la caída de la dictadura argentina y el régimen de Alfonsín. Y volviendo a lo nuestro, a nuestra España y a nuestro país, ¿de qué manera podría variar o podría haber variado de no haber ganado Reagan y haber ganado su oponente? ¿Podría afectarnos a nosotros como país con vocación europeísta? La política exterior americana se hace con muchos ingredientes, no se hace por la decisión de un hombre, se hace con el Congreso, se hace con el Senado, se hace con el Pentágono, se hace con la opinión pública, se hace con los medios de comunicación y se hace con las fuerzas que están latentes en la sociedad. Entonces, yo creo que la política americana con España en estos cuatro años de Reagan y dos años de socialismo en España ha ido a una situación de entendimiento que yo llamaría más intenso que antes. En este momento las relaciones entre España y Estados Unidos son muy buenas, no buenas, sino muy buenas y han mejorado en parte porque la involucración de todo lo que podíamos llamar la política militar española está mucho más cerca en lo que se refiere a los intercambios, en lo que se refiere a la compra de los armamentos que antes. Es decir, se han hecho grandes contratos de compra de armamentos a militares americanos, lo cual ha aproximado también las posiciones nuestras respecto al intercambio comercial. De modo que yo creo que en este momento esa política la seguiría cualquier gobierno americano que fuera elegido. Lo mismo el de Reagan que la seguirá que el de Mondale que la hubiese seguido. Sí, la sensación para mí es que no hay un... Yo creo que además las ideologías ya son bastante confusas, aquella especie de contradicción binaria, en fin, los republicanos son la derecha que no sé exactamente qué es la derecha y los demócratas son la izquierda que no sé exactamente qué es la izquierda. Creo que esta contradicción binaria, este o este, derecha, izquierda, capitalismo, marxismo, liberalismo, estatismo, todo esto ya es... Vivimos en una relación mucho más compleja, mucho más ambigua. El hombre está hecho, no es de una sola pieza, como se decía antes, es de una sola pieza. Qué horror que no sea de una sola pieza, está compuesto de células, de sangre, de carne, de muchas cosas. De todas maneras, yo creo que en algún aspecto concreto respecto a la política española, como veis, por ejemplo, en este caso el tema de la OTAN que es un tema que está debatido y que quizá, tal como se prometió, haya que debatir en las urnas próximamente, evidentemente, la figura de Reagan con lo que se sabe de su propia representación, de una imagen más bien imperial y militarmente ultra firme y ultra segura, etc. de Estados Unidos es más difícil imaginar que una figura como esta vaya a ceder o a renunciar a presionar a un país como España respecto a su pertenencia o no pertenencia a la OTAN que figuras más contemporizadoras. Yo hace poco coincidí en la misma televisión en un programa de La Clave con un asesor de la política exterior americana de Mondale que, bueno, sea por efecto de la necesidad de la publicidad electoral, o sea, por lo que sea, pero él afirmaba que de alguna manera su postura, la postura de su, digamos, grupo era permitir una mayor libertad respecto a la decisión posible de los españoles respecto a su pertenencia o no pertenencia en el tema de la OTAN mientras que él mismo sospechaba que una política encabezada por Reagan y por su grupo sería mucho más firme y mucho más coactiva digamos a ese respecto. Esto, pues, quizá no se pueda olvidar del todo. Si estamos hablando de temas de actualidad evidentemente no podemos pasar por alto un tema del que no sé si se puede hablar mucho o se debe hablar mucho o qué, pero evidentemente lo tenemos que mencionar que es el famoso caso Flick o supuesta ayuda financiera de este consorcio alemán al Partido Socialista. La verdad es que es noticia de primera página en todos los periódicos y también es cierto que nadie quiere aventurarse mucho en el tema por las razones que sean. Bueno, yo he leído el resumen del periódico alemán que publicó esa famosa declaración y yo leo bastante bien el alemán de modo que lo he leído en su forma original. Debo decir que la declaración es muy confusa la declaración del señor Stuck no es nada precisa no es nada concreto y debo añadir además y no lo digo para exculpar a nadie que en España el que un partido político reciba ayuda de dinero no es un delito es decir los partidos políticos en España pueden recibir dinero de cualquiera será un problema ético de quien lo reciba pero los partidos políticos en España no tienen ninguna limitación legal para recibir dinero para recibir donativos quiero decir entonces yo creo que hay que partir de la base de que en España no existe desgraciadamente una regulación de la financiación de los partidos políticos los partidos políticos como todo el mundo sabe tienen una militancia escasísima y la recaudación de esa militancia con sus cuotas hablo de los dos partidos grandes si usted quiere en este momento la derecha y la izquierda no llega ni con mucho al presupuesto ordinario de esos partidos y se defienden con las subvenciones que hay de los diputados en el Congreso como es natural las elecciones son muy caras una elección general puede costar hoy del orden de 5.000 millones de pesetas esas pesetas no saldrán nunca del bolsillo de los que quieran sufragar a esa elección porque sean los que cotizan digamos así en esos partidos de modo que tienen que buscar fuentes de financiación ajenas y esas fuentes de financiación se reciben de un lado y del otro por muchas vías y en las elecciones que ha habido en este país desde que se instauró el sistema democrático ha habido cuantiosas aportaciones de muchas vías y de muchos orígenes que yo no voy a entrar a mencionar aquí pero lo que sí digo es que eran necesarias para financiar el gasto de la elección y que como no está eso regulado y debiera estarlo y debiera estarlo y entiendo que se va a presentar un proyecto de ley para regular eso pues creo que ahí está abierto eso al camino de todas estas incidencias que se van creando creo que lo que quiso decirse en el caso del grupo Flick es que el Flick ayudaba con donativos a la fundación Ebert que es una de las tres o cuatro fundaciones que hay en Alemania de tipo político como hay la de Nauer y como hay la Spiden y como hay otra tercera que no sé cómo se llama una es digamos de la democracia cristiana otra es del grupo de la democracia cristiana del señor Strauss otra es la Ebert del partido socialista y estas fundaciones ayudan ya han ayudado desde antes del comienzo de la democracia a sus grupos afines en España a celebrar coloquios a celebrar simposios incluso a darles dinero para que puedan tener un mínimo de infraestructura y eso naturalmente quiere decir que si esas fundaciones recibían fondos de distintos orígenes pues no se puede decir que ese dinero que venga de una fundación que ha recibido ese dinero de un grupo o lo que fuera incluso para maquinaciones deshonestas en Alemania es el mismo dinero que viene etiquetado a España con una señal que dice estos marcos proceden de esa fundación eso me parece que es una ingenuidad porque no está planteado de esa forma porque lo siguiente creo que es un asunto que hay que llevarlo y tocarlo con mucha prudencia y he visto que el fiscal del supremo señor Burón Barba ha dicho que no ha encontrado los elementos suficientes para saber si hay o no hay un delito y eso creo la situación actual dicen que el presidente del gobierno va a contestar el miércoles próximo a la pregunta sobre este tema me interesa mucho oírle pero lo que sí creo que es fundamental es que en España se regule el origen procedencia y sistema de la financiación de los partidos políticos vamos con eso a mí me parece que la reacción del presidente del gobierno coincido casi todo con Areiza la reacción del presidente del gobierno ha sido acertada a pesar de los guitos que han dicho de matar al mensajero la reacción del presidente del gobierno ha sido correcta quizá lenta y tardía y seguramente vamos yo no tengo ninguna duda que no ha aceptado dinero de lo que dijo el señor Estud que ha desmentido lo que sí puede ser que indirectamente el Flick diera dinero al partido socialdemócrata alemán y este partido socialdemócrata alemán ayudara al partido socialista esto es lo que parece en principio que es lo luego los guitos exagerados de otros partidos que también están financiados casi siempre por capital extranjero me parecen excesivos siempre estamos con el tiempo con el escaso tiempo a vueltas pero hay un tema que me gustaría tocar aquí ustedes recordarán que hace un par de semanas o tres la publicación denominada La Revista publicó unas fotografías de un franco agonizante moribundo ahora el marqués de Villaverde parece que se ha creyado contra dicha publicación ¿cómo ven ustedes todo eso? esas fotografías había que haberlas publicado son como se ha dicho parte de una historia que está ahí que nos corresponde a todos nosotros ¿creen ustedes que alguien ha robado esas fotografías? a mí es un tema que me repugna de tal manera porque me parece contrario al más importante de los derechos humanos que es la intimidad del hombre a morir en paz en su cama y con dignidad y realmente ese es un derecho que creo que hay que extender a todos los españoles siempre y protegerlo y a mí esas fotografías me han parecido de un mal gusto repugnante y yo como español me he sentido asqueado y no he querido ni contemplarlas y por consiguiente es un tema del que prefiero no hablar porque no conozco ni quiero entrar en la discusión de cómo se originaron esas fotografías ni quién las originó no quiero hablar de ese tema porque es un tema que me asquea tan solo una pregunta se tenía que haber sacado para el archivo de la historia nada más que eso bueno yo no sé vamos del archivo de la historia no sé quién lo maneja y quién lo crea en este caso me parece que el archivo de la historia simplemente las cuentas corrientes de unos determinados señores que hacen un tipo determinado de publicaciones que a mí no me interesan en absoluto entonces yo no sé si eso tiene algún interés histórico o no a mí desde luego no me interesa nada en fin hay cosas que uno casi entregaría más bien al olvido o al museo de los horrores de la historia y no tengo ningún interés digamos en contemplar ni guardar esas cosas un tema que evidentemente ha sido noticia en todos los diarios del mundo ya sea de radio de prensa o de televisión el magnicidio de Indira Gandhi ¿cómo pueden pasar estas cosas hoy? bueno Indira Gandhi era la emperatriz de la India era una familia que prácticamente regía la India como una dinastía desde Nehru sacando ya el enlace con el propio Gandhi y esta era la hija de Nehru y además era una mujer dura enérgica como son las mujeres cuando mandan cuando mandan en la política quiero decir entonces claro era un poco era mucho más dura que Mrs. Thatcher que es otro fenómeno parecido y mucho más dura que Golda Meier de modo que yo creo que esta mujer era una mujer que en aquel país también muy complejo y muy difícil y atravesado por una serie de conflictos raciales ejerció una verdadera dictadura civil con el parlamento abierto y elecciones alguna de las cuales perdió espectacularmente su vuelta al poder le llevó al enfrentamiento con una secta muy poderosa muy importante numéricamente y en la cual creo yo que se cometió un error en el asalto al templo sagrado en el que murió el más importante líder religioso de esa secta entonces esto ha producido unas sacudidas que revelan primero la complejidad de ese inmenso mundo que es la India que es como un continente que tiene una porción de razas de lenguas y de etnias y segundo lo difícil que es que una dictadura parlamentaria abierta a la manera occidental se consolide en una nación del tercer mundo porque las circunstancias son tan distintas que con el mayor empeño que un gobernante ponga es un proceso lento difícil y a veces casi imposible de superar ¿nos afectará de alguna manera esto a nosotros? yo creo que no yo creo que es lamentable es tristísimo pero estos magnicidios estas muertes de personas que ocupan unos grandes cargos políticos son un poco desgraciadamente gajes del oficio es más lógico en el fondo que muera un señor que está detentando o una señora que está detentando del poder que no que muera un pobre desgraciado o un joyero o una pobre persona que está trabajando tranquilamente es más injusto todavía como si es más injusto que muera un espectador de una corrida de toros que un torero es más lógico que muera un torero que no que el toro salte la barrera y le dé la cornada a un espectador o sea que son gajes del oficio el que desgraciadamente no esté dispuesto a asumir el riesgo que tiene la dedicación a la política pues que no se dedique a la política creo que también hay que ver esa especie de lección que producen estas cosas una lección cruel pero es la lección de que las posturas digamos violentamente coactivas violentamente sangrientas en política bueno no solamente no resuelven nada sino que a veces pues tienen esta especie de culatazos de respuesta es decir no lo resuelven evidentemente tampoco en el caso de los terrorismos o de los grupos violentos que normalmente crean unas reacciones represivas en contra suya pero tampoco en el momento en que algún gobernante decide digamos mostrar un cierto machismo político y demostrar hasta dónde se puede llegar y quién tiene el poder y quién lleva y eso pues produce entonces este tipo de efecto negativo o sea yo creo que en este momento el mundo está lo suficientemente complejo lo suficientemente sensibilizado como para que cualquier recurso indiscriminado a la violencia sea desde el poder o sea desde el contrapoder reaccione inmediatamente en contra de los propios que lo han utilizado de una manera negativa pasaron nuestros 30 minutos señores senillosa Ariza Sabater muchas gracias por estar esta noche con nosotros buenas noches